Nos encontramos de cuadrante 2 Kennedy apoyando nuestro sector, en un momento la central de radio nos comunica que necesitan apoyo en el sector de Montes y nosotros nos dirigimos hacia allí con el otro cuadrante que se encontraba apoyándonos en el sector a nosotros. En el momento de llegar nos informan por el radio que los sujetos se encontraban bajando por un sitio, nosotros nos dirigimos hacia ese sector con mi compañero, en el momento de llegar ahí salen tres sujetos con arma en la mano, en el momento hacemos la proclama de alto policía nacional, deténgase, ellos sacan de su cintura un arma de fuego haciendo varios disparos, nosotros salimos tras de ellos para poderlos seguir, al momento de llegar a un punto nuevamente hacemos la proclama ya que ellos cogieron hacia otro sector, uno de ellos, yo nuevamente le digo alto policía nacional, él saca nuevamente el arma, en ese momento yo realizo los disparos reduciendo a esta persona, nos dirigimos hacia allí a prestarle los primeros auxilios, mirando pues en qué situación se encontraba, modulamos para que nos apoyen con un vehículo, al momento de llegar al vehículo lo sacamos y de una vez lo dirigimos al hospital donde se encuentra en estos momentos. Sí, claro, nosotros al momento de llegar en el vehículo en el que nos encontramos, nos realizamos a caminar hacia la zona buscosa, en ese momento pues vimos que ellos iban saliendo y de ahí realizamos la persecución a pie hacia donde se encontraban ellos, ya cuando realizaron los disparos pues nosotros tuvimos precaución y de ahí lo seguimos hasta donde pudimos reducir al sujeto. Uno siempre siente ese temor pues por la vida y la integridad de las personas que se encuentran en ese sitio, pues en el momento nos encontrábamos los compañeros, entonces uno siempre piensa en poderse salvaguardar uno, la vida de uno y la de los compañeros y pues uno siempre piensa en su familia porque todos salimos de nuestros hogares con una idea de volver a regresar sano y salvo. La oportunidad de poder detener un sujeto que está haciendo daño a la comunidad y a otras familias, a las personas, eso es algo que lo impulsa a uno para uno seguir adelante y poder combatir cualquier tipo de delincuencia. ¿Tu familia sabe de esta acción tan valiosa que has tenido? Sí saben pero pues no entré mucho a fondo a contar sobre la situación hasta que se pudieran esclarecer los hechos. ¿Pensaste de pronto en tu familia en ese momento? Sí claro, siempre pienso en ellos cuando salgo a servicio porque una de las principales razones por las que estoy aquí es por ellos. que teníamos que llevar cinco cerchas, cinco bultos de cemento y unas tejas de cino. Me bajé la camioneta y le dije a los muchachos, al muchacho que me dijo, ¿teje mal? Y había otro ahí, otro man ahí. Le dije, hermano, ¿dónde queda él para entregar el material? Cuando me dio, no, debe sacar la vuelta para que nos lo cuadre acá. Cuando yo di la vuelta así yo miré y entré y yo no vi nada de casa ahí ni nada, cuando me pusieron un revólver acá y el otro en la cabeza. Mi hijo está secuestrado y camine conmigo. Pues yo le dije, hermano, hagamos un favor, hermano, no me van a hacer nada porque yo que, hermano, yo vi un empleado. Yo me metieron por una, por una alambrada y nos fuimos a pie ahí para arriba, así para arriba. Y camine, 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 camine. Pues a mí me hicieron sentar otra vez, para presionar a la patrona, me hicieron un video. Bota de boca abajo, me pusieron boca abajo, yo me boté boca abajo así, y me pusieron las armas así, en la cabeza así, después párese, ya, listo. Que ponga de los fierros en la cabeza y que hable. Dígale que lo secuestraron y que lo van a matar. Cuando un momento o otro se oyó un ruido, unas pisadas, yo volteé a mirar y yo no vi a nadie. Y los manes estaban parados, y los tres chinos estaban parados ahí. Cuando yo vi, volví, mire así, vi dos pistolas, se me vino la imaginación, dije, ay, vienen dos manes más. Cuando llegaron dijeron, alto, alto, policía nacional, cuando los manes salieron a correr, esos manes dispararon y la policía también le disparó, corran de ahí para abajo, hágale, hágale, salga, salga. Y yo salí de la maraña hasta cuando me encontré a uno de la policía. Y me dijo, no, tranquilo, ya está bien acá. Y cuando se oían detonaciones por ahí abajo, se oían detonaciones. Lloramos un poco, pero ¿qué puede hacer, hermano? Dios es bueno, hermano, y la otra oportunidad uno ahí. Es una reacción inmediata, muy rápida. Gracias a ellos, yo estoy acá con vida y mis patrones también están bien, gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.